Es muy importante que la gafa se ajuste bien a la cara del niño. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el tamaño, el puente que quede bien ajustado, la longitud de la varilla y, sobre todo, formas que sean ovaladas o redondeadas, de manera que el niño no pueda mirar por encima de la gafa. Además, es importante intentar que el niño colabore en la lección de la montura para que sea más fácil de poder llevarla y, sobre todo, tener una gafa de recambio.